Ajá, 9 de julio hermano, comentan en sus comunes, CBA, Sal si puedes, revoluciones culturales Que entre a rapear, los deja minusválidos, amor del pálido, sentidos áridos Saquear un hábito, no es tan cálido, normas de un clásico, para parásitos Estanes básicos, rimas de plástico, mundos en canicas, turbios pacifistas Libral equilibrista, del rubro tropecistas, y rudos por la trivia Es crudo aunque exijan, fue duro por la tibia, lo burdo aniquila Algunos me tratan de locos por decir lo que yo siento Y no saben que yo tampoco me estoy considerando cuerdo No juzguen los ojos de un cuervo, que me quede ciego solo por ver el punto negro Pero vibro en lo positivo, en lo que pienso y digo No digo en el destino, porque camina conmigo Suerto, arte podrido, para mí, pa' mis vecinos Solo un buen músico sabe a quién brindar los gridos Son áridos, sentidos más pálidos que vivo Por mágicos partidos que incrementan Ve tanto de mis motivos tan básicos Que digo que todos los domingos son de fiesta Y aún sin transito conmigo, inducido al rap Si mis genes gritan clap por la forma de mi orquesta Si partiré el sonido de la libertad Si la se sona como la salida de Iniesta Ondas vibracionales, obras imparroquiales Coimas irracionales, formas igualdades Posiciones mantenidas por barbaridades Hipótesis a medias por falta de verdades Espectros cansados de ser pacíficos La calma es un arma que ataca en estado fatídico No algo normal con un trasfondo cínico Camino de la mano con algoritmos atípicos Somos hermanos de Cypher que el sueño no concilian Mi familia enraiza su conexión con el suelo Entre las obras escondidas yo recito las trivias La acción siempre alivia el desvelo Las songs, sabor a hierbas en tus papilas En plena vigilia, mi mente se exilia en el cielo Los sabores secos me sirven de puente Conexión entre mi alma y el cuerpo Tragando la polución en plena isla de Sicilia Me excedo del modelo si a todos flagelos se afilian La naturaleza no envidia su duelo Liberamos la luz que el dinero no alivia Sonido para especialistas del verso Que entre a rapear los deja menos válidos Los un buen músico no sabe a quien brindar los oídos Todos los domingos son de fiesta La calma es un arma que ataca en estado fatídico Yo recito las trivias, la acción siempre alivia el desvelo Comentan en sus comunes, revoluciones culturales El desvelo